reportan en el municipio de zumpango en el estado de méxico el escape de cuatro leones de un criadero esto a través de las redes sociales y en información de varios medios a nivel nacional y también del estado de méxico menciona por ejemplo el universal que reportan autoridades municipales una alerta a los pobladores de la zona por el presunto escape de cuatro leones de un criadero local vecinos de municipios además de zumpango también se encuentran melchoro campo y nexclalpan en alerta y además de que están en zozobra luego de esta alerta emitida en la que convocaron a extremar cuidados con animales mascotas y niños por el supuesto escape de felinos que no es la primera vez que ocurre pues en la zona operan criaderos de leones señalaron pobladores autoridades del municipio de zumpango informaron que anoche recibieron una alerta informal del presunto escape de cuatro leones de un criadero ubicado en un rancho local por lo que iniciaron un operativo de búsqueda de forma coordinada con policías bomberos personal de protección civil e incluso dieron aviso a personal militar de la base aérea de santa lucía donde está haciendo el dichoso aeropuerto la búsqueda de los felinos se ha realizado con cuatro elementos a pie y con drones en la zona de cuatro caballerías en los límites con extralpan de la región de zumpango en pueblo nuevo en san sebastián y las inmediaciones de la base aérea de santa lucía indicaron autoridades municipales dicen mencionan perdón que están en alerta aunque ningún criadero de leones de los que operan en la zona ha confirmado el dicho escape aunque según dijeron podría ser ocultado para eludir alguna responsabilidad o por alguna posesión no legal de los felinos admitieron autoridades locales la publicación del universal consultó este tema con el procurador del medio ambiente en el estado de méxico luis eduardo gómez cuyos voceros informaron que éste buscó y notificó al delegado de la procuraduría federal de protección al ambiente para hacer formar formalmente perdón una denuncia del hecho toda vez que esa autoridad federal la responsable de indagar temas de fauna silvestre lo que implica un riesgo de este tipo compas yo hasta creí cuando supe de la nota que pues era de los que están en los circos y i y Gracias. 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 Gracias.